La verdad me ofrece el proyecto Luis Toro Septién, Alberto Marrero, que es el presidente del equipo, me invitan a platicar con ellos en San Luis y bueno, no lo pensé mucho, la verdad que era un proyecto muy ambicioso en el cual lo que más me llama la atención era que es proyecto a mediano y largo plazo, donde hay una certidumbre en estos tiempos que a veces no hay proyectos estables, piensan en largo plazo y hay un respaldo muy importante que viene desde Europa, que es el Atlético de Madrid y bueno, creo que cumplía todos los requisitos, una gran afición, una buena ciudad, es futbolera y que está habida otra vez de tener fútbol y bueno, así fue el acercamiento y aceptamos. Mira que fue algo que se me dio muy rápido, yo me retiro de jugar en el 2000 ahí en Atlético Celaya y me pongo inmediatamente a estudiar el curso de entrenador y a los seis meses que estaba en el curso de entrenador ya me llegó la primera invitación, estuve desde segunda división, que es algo que me enorgullece mucho porque creo que la formación del entrenador también debe ser así. Pasé por segunda, pasé por primera de ascenso, logramos un campeonato en primera de ascenso, logramos el ascenso y bueno, eso catapultó mi carrera, dirigí ya en primera con Necaxa, con Querétaro y de ahí también pasamos a ser auxiliares con gente muy importante como fue Chepo La Torre, como fue Luis Fernando Tena y Rubén Omar Romano, entonces todavía eso me dio más madurez, o sea, me siento muy capaz ahorita en este momento de poder llevar a cabo este proyecto. Sí lo es porque bueno, simplemente no es lo mismo apuntalar un equipo, armarlo todo en su totalidad, tienes más posibilidades, hay las posibilidades de acierto y error, son mayores obviamente, pero estamos confiados, conocemos la división, conocemos el fútbol mexicano y vamos a tratar de hacer lo mejor posible en ese aspecto. Del otro, sabemos que todo arranque, también se está empezando en fuerzas básicas, estructurar todo, volver a rehabilitar las instalaciones que había en San Luis, o sea, es un trabajo muy completo, tanto de directiva, cuerpo técnico, en donde todos apuntamos a donde mismo para que esos obstáculos irlos brincando. El objetivo es a mediano plazo, a largo plazo, ascender, obviamente te repito, los inicios son complicados, pero eso no es excusa para que desde el primer torneo busquemos estar en la parte alta de la tabla y pelear las posiciones y pelear el campeonato, eso es lo que visualizamos, creemos que se está conformando un buen plantel, le hemos dado buenos nombres para tratar de lograr ese objetivo. Hay valores también que hay que inculcar, que nos transmite también el Atlético de Madrid, obviamente ellos quieren afianzar su marca y quieren transmitir esa situación, un equipo con garra, un equipo con mucha lucha, con mucha solidaridad dentro de la cancha, y bueno, de entrada eso es lo que se les va a pedir a los jugadores, después, obviamente, jugar bien al fútbol, pero en actitud siempre debe ser a top, creo que eso es lo más importante para la afición, para todo mundo poder crecer. Totalmente, no tengo ni la menor duda, ya lo ha estado, tiene mucha afición, ahorita estas semanas que he estado ahí, la gente está muy ansiosa de que esto arranque, está muy feliz de que haya fútbol otra vez, y no tengo ni la menor duda, tienen las instalaciones, tienen un estadio apropiado, tienen todo para hacer, para volver a hacer, no es que lo vayan a intentar, ya han sido equipo de Primera División y tienen todas las condiciones para hacerlo otra vez.